Parece una música digamos para bailar, para celebrar, para disfrutar este viernes y el cuerpo lo sabe pero la verdad Alejandra Valle es que está muy lejos de ser un tema para estar contentos Exactamente, porque nosotros estamos bailando aquí, escuchamos al señor de la noche y nos encantó pero resulta que ahora es un diario alemán el que dice que Arturo Vidal se fue casi por la misma época del montichelazo que le hemos llamado nosotros, ¿no es cierto? a una discoteca en Alemania, ¿no es cierto? a pasarlo demasiado bien parece Sí, estamos hablando de la fecha 16 de septiembre, se dice la fecha en el cual el diario Bild ¡Ay qué lindo que salió! Habla de que justamente Arturo Vidal estuvo involucrado en un confuso incidente ellos hablan de que él habría estado celebrando un triunfo de su equipo, además justo de ese día coinciden que uno de sus caballos también ganó en el hipódromo acá y habría asistido él justamente a una parte VIP de una discoteca, ¿cierto? que no voy a pronunciar el nombre, pero en una discoteca en el sector VIP ¡Estruchenbachin! donde entre otras cosas tenían, chiquillos, mira, un botellón de 3 litros de vodka de 380 mil pesos ¡Es que sí, po! Oye, de una marca que tampoco voy a pronunciar Es un gancito, un gancito gris ¡Ah! ¡I love it! En ese momento se generó un confuso incidente donde se habla de que uno de los amigos él estaba con su hermano, con Sandrino, según esta información también con su señora, con María Teresa, también estaba presente y más amigos y hablan de que uno de los amigos habría comenzado a lanzar vasos ¡Chu! a distintos sectores y ahí se habría formado un confuso incidente Hasta ahora se culpa a los amigos, más no a Arturo Vidal de ser quien lance los hosteles Menos mal, pues Eso fue justamente el dueño de la discoteca, Claudia, el que sale a defender a Arturo Vidal Sí, menos mal, porque siempre como que terminan involucrados los famosos, ¿no? Porque por culpa de los amigos se provoca alguna situación engorrosa y ya, ¿a quién citan a Arturo Vidal? Igual que en el Monticello En el Monticello también se habló de lo mismo No estoy justificando los errores o delitos que pudo haber cometido en algún minuto a Arturo Vidal pero siempre hay algún amigo que embarra el momento y él también tiene derecho a salir, estaba con su señora, estaba con amigos ¿Y qué culpa tiene él? No menos mal que alguien sacó la voz por él en esta ocasión Roberto, ¿le hacen mal los amigos a Arturo Vidal? Yo creo que le hacen, o sea, no sabría porque no conozco a los amigos o con quién se está rodeando el día de hoy Yo creo que él está en el ojo del huracán entonces finalmente lo van a tratar de buscar por todos lados O sea, a propósito de lo que hablaba Michael y este botellón de 3 litros son las 50 sombras de Grey para que el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ya caché! El mejor vodka Claro, pero ¿sabéis qué? Es más rico ¿Sabéis qué? Que yo creo que en esta ocasión Insisto, están buscando todas las yayitas de Arturo Vidal Sí Yo insisto, él está en Alemania Le están dando en el suelo, Roberto Es que le están dando en el suelo Y es más, si él hubiese hecho este acto de indisciplina te aseguro que el Bayern no lo cita, no lo pone de titular Y lo reta Y por último, y por último, por último, por último recuerden que ya las autoridades del Bayern le dijeron a todos los jugadores de ese equipo a todos que ya se acababa la fiesta de ir al Oktoberfest en todas esas cosas Entonces, de verdad, a mí me parece me parece que lo están pateando en el suelo y lo están metiendo en riñas que no tienen aquí ¿Tenemos información de último minuto? ¿Por qué suena eso? Sí, nuestro productor periodístico Emerson Jiménez ¡Oh! ¡Gracias! Que cuando está sobrio, es muy bueno cuando está sobrio Más no cuando está ebrio Esa es harina de otro costal Es verdad, igual Sabe mucho de deporte Si nos comenta Mucha, mucha Que la acusación la hace un medio un diario en este caso que fue el mismo que no sé si se acuerdan hace un tiempo dijo algo de Vidal y tuvo que salir a desmentir Así que no fue cualquier medio el que lo destapa capaz ir hasta que sea como una especie de persecución O sea, que tienen un poco de mala altruidad O podríamos decir también que la prensa amarillista de Alemania es también el que anda ubicando Pero a ver Esto fue, se supone según el diario el 16 de septiembre o sea, antes del episodio Montichelo Entonces, si sacan a colación esto un medio alemán me parece que también viene por toda esta noticia por toda esta batahola que trajo la eliminación de Chile y también lo que pasó con Calapardo que acusan un camarín que está quebrado y una de las personas que llegaba borracho Yo no sé si los amigos o no le hacen mal a Vidal Cada uno es responsable de lo que hace Cada uno es responsable también de las amistades que tiene Uno, si yo si yo cachara que mis amigos lo invito a algún lado y viajarle en Barón lo invito nunca más, digamos Y después de esto tenemos el mismo episodio que sucedió exactamente lo mismo en el Montichelo donde muchos amigos de Arturo Vidal habían dejado a la embarrada Entonces, es repetitivo No se pone la culpa a los amigos de Vidal Se pone la culpa a él que probablemente se junto con esta persona o probablemente también genera los desmanes Aquí hay ocultamiento en distintos lados como que me parece raro de que siempre sean los amigos Pero quiero darle un dato Por ejemplo, yo sé que él no solo sale a carretear con sus amigos Él es muy buena onda con sus amigos Sus primos me imagino que son también Gente que se cercana a él No hay duda de eso Le paga hasta la universidad A cinco amigos le pagan la universidad No hay duda de eso Entonces, de verdad estamos hablando de un tipo que es muy preocupado de su entorno A lo mejor él, no sé, como que no puede controlarlos también de repente Puede ser, puede ser Pero estamos realizando esta situación que ocurrió en el Crown's Club de Múnich Y yo no lo compararía del todo con el Monticello ¿Saben por qué? Bueno, es una situación que hay carrete Tiene cosas en común porque hay carrete Hay alcohol Pero este evento que menciona Emol Que es del diario de Vidal Ocurrió después de un triunfo de su equipo De Bayern Múnich Entonces, que él vaya a celebrar Que él vaya a celebrar A mí no me molesta tanto El problema es cuando se va de carrete antes de los partidos Porque ahí es donde nos vemos todos afectados Y la selección chilena se ve afectada Bueno, por ejemplo, Carla Pardo cuando publicó eso No mencionó a Vidal Pero la suegra sí lo mencionó Entonces, a mí no me molesta tanto que se vaya a carrete después El problema es cuando se va antes de carrete Totalmente Entonces, en este caso yo no lo jugaría Si se fue a carrete después Obviamente hay que para los vasos Interesante lo que dices tú, Nathalie Obvio, lo de los vasos y todo eso es otra cosa Pero aquí lo que decían Estábamos diciendo recién Que Emerson nos había mandado el dato El desmentido de Arturo Vidal Mira, lo tenemos en imágenes Lo vamos a mostrar, Michael El desmentido de Arturo Vidal Yo acá encontré la noticia En febrero de 2016 Este es el desmentido que hace justamente Arturo Vidal Que dice Quiero comunicar que la noticia parecida Hoy en un diario alemán es totalmente falsa Mi abogado ya tiene la orden de iniciar Una demanda contra ese diario La acusación que hacía el diario en sí Que yo la tengo acá Desde el 25 de febrero del 2016 Ellos hablaban de que en Italia Justamente Arturo Vidal En un entrenamiento Se habría ido eso a las 2 y media de la mañana Se le habría visto salir De un hotel con dos amigos En una actitud de jarana Con además ropa deportiva Con ropa de entrenamiento Esa era la acusación que hace este diario Y ese es el desmentido que publica Arturo Vidal En febrero del año 2016 El mismo medio como Emerson Más conocido como Luis Ñeco No es el desmentido que hace este diario Yo creo que nos están pateando en el suelo Alemania es una de las ligas Que de verdad El tema de la indisciplina De verdad O sea Al nivel Es castigado Es muy complicado No solamente en el deporte Que por algo son los campeones del mundo ¿Cachai? O sea No estamos hablando de cualquier liga Y para terminar De verdad Chiquillos Si Arturo Vidal estuviera Arriba de la pelota Como dicen muchos Mala leche Entre ellos José Zulantay Él no correría como corre Él no entrenaría como entrena De verdad O sea Tendría que ser un superdotado